¿Y tus viejos? No están. ¡Nadia! Necesito un lugar. Sí, yo también. Los viejos de él están siempre encima. Yo los llevaría al cine. No va nadie. ¿Y el río de noche? No, no les caben ni un pedo. Ya está. Es el auto de Natili. Este tiró hace una banda. Sí, pero no te lo voy a regalar. Pero juntamos plata, hacemos una rifa, metemos las bicis. Permiso. ¿Y qué andan? No, organizamos un torneo de fútbol. La verdad que yo igual no me imagino a Martín comprando un coche. Bueno, entonces les contó que vendió una bicicleta para armar el prostíbulo. ¡Ojito, que mi hija no es ninguna prostituta! O sea, se está haciendo el presupuesto a la mierda, ¿eh? Está todo pensado. A prueba de errores. Creo.